Es que estamos muy contentos que antes de lanzar nuestro producto a la Argentina vamos a contar con muchísimas aplicaciones locales y relevantes que ustedes o que los clientes que compren nuestro producto al momento de lanzamiento van a poder encontrar en la Pleu. Lo saco del entorno corporativo y lo deseo a qué podemos hacer con la Pleu una persona que vive en Argentina y quiere usarlo más allá de trabajar para su día a día. Nos vamos a encontrar con aplicaciones de los principales medios. Yo acá tengo varias olapas, como acá ven tengo muchas, entonces les puse en favoritas las que son de Argentina o las que vamos a tener en Argentina. Vamos a tener la aplicación, las misiones después se las muestro a grandes rasgos para que tengan una idea del día uno cuando nos lanzemos el producto en Argentina, los usuarios que van a poder ver de aplicaciones locales desarrolladas con empresas en Argentina y partners locales. Vamos a ver la aplicación de La Nación, la aplicación de Clarín, de Olé. Los usuarios argentinos van a poder ver y tener el libro de Messi gratuito que solamente está disponible para la Pleu. Van a poder acceder al contenido de perfil, ver la información de E13, ver en vivo la información de TN, C5N y después van a tener información de empresas que son regionales cuyos desarrollos fueron de desarrollación argentina y que tienen información relevante para nuestro mercado como es Entry Night Finder, History Travel, por mencionar algunas. Entonces, la verdad que pocas veces antes nos pasó que cuando lanzamos un producto al mercado tan fácilmente, ese producto tenga aplicaciones relevantes locales previo a que el producto esté disponible en nuestro país. En este caso, si ustedes ven, cada aplicación es diferente, es decir, en el caso de La Nación lo agrupó por diferentes bloques y nosotros entrando a Humor, por ejemplo, vamos a poder ver los diferentes cómics que presentaron este caso. En el caso de Clarín, por nombrar uno, más allá de ver las noticias, vamos a poder, tiene un canal donde uno puede definir mi diario y puede definir una noticia que nos interesa, vamos a ver a último momento, se viene otra película de Punto Límite, aprieto el botón que dice mi diario y esa noticia debería estar cargada en la sección de mi diario. Y algo interesante que tiene, que va a estar disponible desde el momento de lanzamiento, es que vamos a poder ver la edición impresa del diario en la Playbook, donde podemos, con un doble clic, ir, digamos, navegando el diario tal cual como lo hacemos en papel. Lo mismo con el diario OLE, en este caso, además de ver las noticias, de ver la edición impresa, hay una sección de juegos donde la gente va a poder jugar con diferentes juegos que están desarrollados en Flash, como Pablo les comentó anteriormente. En el caso del perfil vamos a poder acceder a las diferentes propiedades que tiene. El libro de Messi que les comentaba anteriormente, donde haciendo doble clic podemos acceder al contenido. Y con TR yo estoy haciendo todo en paralelo, tengo las aplicaciones corriendo una atrás de otra. Lo mismo con Canal 13, voy a poder ejecutar un video. Ahí el video, yo no lo tengo conectado con el audio, pero ahí el video va a empezar a correr. ¿Qué más tenemos? TN, donde va a tener el video, va a tener las otras noticias. Información del tiempo, el tránsito, la importancia de nuestra ciudad en estos días. El 9 de julio hay marcha lenta. Todos los días debería estar fijo ahí. Lo mismo para C5N. Acá estamos reproduciendo en vivo las señales de C5N. Esto es lo que están pasando en este momento. 12 y 28. No tengo el rojo acá, pero deben ser 12 y 28. Y lo mismo con aplicaciones regionales, como les conté, como es el caso de MTV Night Finder. Y en este caso lo que quisimos traer como ejemplo es, más allá de las aplicaciones que tenemos y que estamos trabajando con los diferentes medios, para que nuestros usuarios, cuando compren nuestros dispositivos, tengan contenido relevante, quisimos traerles la experiencia, o por lo menos el contacto de cuál es la visión de una marca que desarrolla sobre nuestros productos. Porque está bueno, nosotros les contemos hacia dónde vamos, pero también está interesante que ustedes puedan tener una visión desde la empresa que desarrolla y apuesta a desarrollar sobre BlackWare y en las diferentes plataformas, para ver por qué, qué beneficios ve y qué tan fácil o difícil le es desarrollar. Para eso, a mí me gustaría, a ver si me faltó mostrar alguna. Y en el caso de música, por nombrar algo, tenemos una aplicación de Terra donde podemos ver en vivo, digamos, en forma online, las diferentes radios y canales de música que nos interesen. Cuando hablamos de MTV también me recuerdo que no hablamos solamente del canal en TV, el canal de música, que después a algún momento van a decir, che, ¿por qué no pasa más música en TV? Después sí que nos hablamos. Sino que hablamos también de Nickelodeon, el canal para chicos, y de Beach One, el canal más para hijos. Yo te paso atrás. La razón por la cual creamos una aplicación que se llama Night Finder, que primero la creamos para BlackBerry, el smartphone, y porque la exportamos para Play. Lo que Night Finder te permite es, como si fuera una guía de Time Out, pero oficiada por MTV, donde vos tenés, si no importa en qué ciudad de Latinoamérica estás parado, te dice qué tenés en términos de conciertos, salidas, bares. Por otro lado, también dentro del sitio de un TV, previa moderación, permite que los usuarios puedan subir sus aplicaciones. Es decir, que si el caballo independiente que toca en la ciudad de La Plata puede poder subir esta noche a Natal. O lo mismo si va a ser en Guadalajara o en Bogotá. ¿Por qué nos movimos hacia BlackBerry? ¿Por qué trabajamos con BlackBerry? Por una cuestión simple, si bien tal vez otras clases de plataformas pueden llegar a ser más seductoras desde el punto de vista del diseño, nosotros lo que buscamos es lo que en inglés se llama Most Bank for Your Bank. Es decir, queremos que la inversión vuelva y vuelva pronto. Y la realidad es que BlackBerry es la plataforma que más penetración tiene dentro de nuestro target en la región, desde México para abajo. Los adolescentes usan BlackBerry. Y creemos que de la misma manera van a pasar a usar Playbox. Una cosa que descubrimos cuando empezamos a desarrollar la primera versión para smartphones de MTV Night Finder era que la gente no solamente decía cómo me gusta la aplicación, sino que ponían su PIN. Me encanta la aplicación, mi PIN es tanto. Me encanta la aplicación, mi PIN es tanto. Me encanta la aplicación, mi PIN es tanto. Entonces dijimos, pero primero nos sorprendió como viejos, nos sorprendió desde el punto de vista de seguridad. Es decir, ¿por qué alguien quiere poner su PIN para que lo contacte? Y después nos dimos cuenta, justamente lo quieren para que lo contacten. A raíz de eso, cuando salió la posibilidad de integrar BlackBerry Messenger con Night Finder, es un match made in heaven. Así que fue perfecto. Y ahora las nuevas versiones, la versión que tenemos para Smartphone y la versión que está generando para Playbook de Night Finder, ambas tienen integración con BlackBerry Messenger. ¿Qué es lo que se llama BlackBerry Messenger?